Aragón Radio Podcast. La imagen de las muñecas ha pasado a las series infantiles y a las redes sociales, donde es común ver a niñas maquilladas, incluso con tacones, así como niños que aparecen sin camiseta en pantalla, mostrando una musculatura demasiado desarrollada para su edad. La moda. La moda tampoco es ajena a esta hipersexualización. Las últimas tendencias son transparencias, tacones, piercing, zapatillas con plataforma, incluso bikinis con relleno para niñas de 5 años. Por cierto, que este último artículo lleva varios veranos causando polémica. María José Olesti es directora general de The Family Watch. ¿Qué tal María José? Buenos días. Muy buenos días. Creo que está claro, pero para que no haya dudas, sería conveniente que nos explicases a qué llamamos hipersexualización de la moda infantil. María José. Bueno, la hipersexualización es algo que ya venían describiendo desde hace algunos años los expertos en pediatría, la American Psychological Association, y hablaban precisamente de esa exaltación de la sexualidad como un medio para obtener un mayor reconocimiento, un valor social, que por tanto conllevaba también a una preocupación por esa imagen corporal. Por eso especialmente ahora está muy definida no solo en la publicidad, sino también en la moda, y esto ha llevado también a que se dirija a esos entornos digitales, y que por tanto afecta de una manera más especial a las niñas que a los chicos. Por cierto, fue una oyente del programa la que nos invitó a tratar el tema después de intentar comprar un vestido para una sobrina, decía, y se quedó perpleja con la oferta que se encontró. Sí, yo creo que ya desde hace varios años nosotros como observatorio de la familia en nuestros barómetros, que es precisamente una herramienta que nos permite pulsar a las familias, a las madres y a los padres cuáles son sus principales preocupaciones, qué necesidades tienen y con qué problemas se encuentran todos los días. Ya desde hace varios años manifestaban esa preocupación que tenían en relación a la gestión que hacen sus hijos. Bueno, primero a través del mundo digital, porque evidentemente son niños que ya es su principal entorno de desarrollo social, pero también esa imagen sexualizada que se da de la imagen de estos, de los menores, en la publicidad, en las series, en las películas, etc. Entonces, nosotros atendiendo precisamente a esta preocupación de las familias, es por lo que hicimos este informe, precisamente también para ver cuáles deberían de ser las ayudas, las conclusiones y hacia dónde deberíamos de dirigir las políticas de familia en ese tema. Bueno, además, bueno, desde Family Watch creo que habéis realizado otras iniciativas, ¿no? Incluso impulsasteis una PLN que fue aprobada en el Congreso de los Diputados en el 2018. ¿Eso es así? Efectivamente. En el 2018 impulsamos esa PLN que ya desde entonces íbamos viendo la preocupación que recogíamos en el barómetro para tratar de, bueno, pues darle una salida a esa necesidad que ya venían reclamando las familias y que eso se ha recrudecido en estos dos últimos años que hemos tenido de confinamiento, donde este dato, pues evidentemente se ha crecido, ¿no? Porque todo ese consumo del uso de las pantallas y de las redes sociales pues ha aumentado más de un 30%, con lo cual esa preocupación de las familias lejos de desaparecer ha aumentado y con ese motivo, pues también ya en el año 2021, siguiendo un poco los datos que aportaba el barómetro también de ese año, decidimos introducir una enmienda añadida, ¿no? En el Congreso de los Diputados, en esa ley que se aprobaba ese año en la Ley de Infancia y Adolescencia, precisamente solicitando la posibilidad de que hubiera unos filtros parentales que vinieran por defecto a la hora de contratar una línea de Internet como una herramienta que ayudara a proteger a los menores y poder conseguir unos entornos digitales más seguros con protocolos de verificación de edad. ¿Y qué fue, María José, de aquella proposición no de ley? Quiero decir, ¿creéis que ha surtido efecto? No, porque acabas de decir que las cosas se han empeorado en los últimos años. Sí, la cosa ha empeorado y sobre todo las familias lo que ven es que hay como una... Bueno, de alguna manera no se ve mal, ¿no? Desde la propia sociedad admite que esta publicidad esté en estos entornos sin ningún tipo de filtro. Por tanto, esta enmienda, desde luego, fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados y lo que desde luego hay que intentar es que, igual que ha ocurrido en otros países como en Reino Unido, en Australia, en Italia, incluso en Portugal, necesita que se pongan de acuerdo también las compañías que dan servicio a Internet, los propios gobiernos, el gobierno de turno que también asuma esa responsabilidad y esto es un trabajo de todos, ¿no? No solamente de las familias y necesitamos todos sumar y ir hacia esa protección del menor que es fundamental. Claro, niños y niñas y adolescentes que no permanecen ajenos a toda esta influencia, por lo que al final están recibiendo un mensaje que, bueno, para ser aceptados socialmente deben vestirse según las últimas tendencias en adultos, ¿no? Que, indudablemente, se trasladan a las secciones de niños. Y te pregunto, ¿qué consecuencias tiene esto para nuestros hijos, para los menores? ¿Hasta qué punto puede afectar esta moda en la infancia a su desarrollo? Bueno, los expertos ya desde hace tiempo lo que estaban era un poco insistiendo en que no solamente es la publicidad, la influencia que tiene la moda en los hijos, en su propio, en los menores, en su propio desarrollo y en eliminar esa infancia que es tan fundamental para ese camino hacia su madurez y para luego tener y ser adultos estables y seguros. Y estos propios especialistas también alertaban de ese empobrecimiento de la infancia, no solo en los entornos digitales, sino también en la imagen que se da en todo lo que es la publicidad y los medios de comunicación, ¿no? A veces en las propias series, en la televisión, etcétera. Y alertaban también de, bueno, que hoy por hoy hay que tener muy en cuenta, por un lado, la banalización de esas relaciones sexuales, el acceso también a esos contenidos violentos que no tienen ningún tipo de filtro ni de control y desde luego algo que nos parece muy preocupante y es la soledad, ¿no? En la que muchos niños españoles crecen, que son los que llamamos niños de la llave, que llegan después de su jornada escolar, académica, a sus casas, pasan muchísimas horas solos, mientras sus padres cumplen con esas interminables jornadas laborales que no les permiten dedicarles tiempo, ¿no? Por tanto, todo ello hace que realmente sea como una tormenta perfecta en la que se favorece el aumento de esa violencia en menores que desde luego estamos viendo como que cada vez crece de manera exponencial. Claro, ¿y qué hacer? Porque entiendo que en estos momentos puede haber muchos padres que estén escuchando este programa que se pregunten si esto es adecuado para su edad, si van a ser sus hijos mayores antes de tiempo, se acabarán desarrollando una buena imagen personal de sí mismos. Porque claro, no pueden meter a sus hijos en una burbuja, ¿no?, para que no les afecte esta hipersexualización que está en todos los lugares. Sí, la propia radiografía social nos indica que desde luego hay como ese consumo que ha empezado de pornografía y de contenidos llamados para adultos que están muy alejados de la edad que les corresponde, ¿no?, y que están visualizando sin ningún tipo de control, pues coincide también, ¿no?, ahí está el dato, coincide también con la edad a la que acceden a su primer teléfono móvil. Por tanto, aquí la primera cuestión que nos deberíamos de plantear es a qué edad deberemos de entregarles a nuestros hijos un dispositivo móvil y sobre todo los datos que alertan, pues que la mayoría de los jóvenes se conectan para no sentirse solos, que acceden como edad media a ese consumo de pornografía y de contenidos inadecuados para su edad aproximadamente a los 11 años, con lo cual es una edad muy, muy, muy jóvenes, ¿no?, y que desde luego ese conectarse a Internet lo hacen, pues el 90% con una dedicación diaria o prácticamente todos los días, con más de tres horas y media de consumo diario, ¿no? Bueno, pues esto nos alerta que también por ahí, especialmente los entornos digitales, es el primer foco donde los jóvenes se les están captando todo este tipo de imágenes que, como bien describen, está generando ansiedad, está generando también depresión y muchas veces son más propensos también los que consumen habitualmente este tipo de imágenes a agredir sexualmente a sus propios compañeros. Es el viejo del debate, el viejo debate de cuándo empezar a utilizar el móvil en los pequeños, cuándo dejarles, entregarles un móvil, ¿no? Pero claro, estamos hablando de edades incluso inferiores, hablábamos de 4, 5, 6 años, ¿no?, que son como esponjas, que lo absorben absolutamente todo. Quizá enseñar a los niños a mantener una actitud crítica ya desde su uso de razón prácticamente. Sí, o sea, esta es una de las cuestiones que en la comparecencia que tuvimos la semana pasada en la Asamblea de Madrid, les recomendábamos a todos los diputados de esta Comisión de Familia y Política Social. La realidad es que, por un lado, se ve necesario ese uso de filtros parentales que tengan cines educativos, donde lo que se busca es precisamente enseñarle al menor a que aprenda a navegar Internet con la misma minuciosidad que las madres y los padres lo hacen para establecer esas reglas y límites cuando se les enseña a moverse en el entorno real. Y muchas veces les entregamos un dispositivo móvil sin ningún tipo de instrucción y sin el tiempo necesario para enseñarles que el mundo digital también exige precaución, reglas y límites. Pues, María José Olesti, muchas gracias por vuestro tiempo, por la labor que realizáis en The Family Watch y ha sido un placer. Bueno, antes de nada, mira, acaba de entrar ahora mismo un mensaje de una oyente. Sí. Se está preguntando, claro, hemos hablado de ese producto que yo no lo he visto este año, en ningún escaparate, en ninguna estantería, hablo del bikini con relleno para niñas de 5 años. Nos pregunta esta oyente si se lo encuentra, ¿qué hace? Es decir, ¿hay alguna forma de denunciar, alguna forma de, bueno, no sé, algún tipo de control? ¿Se puede hacer algo? ¿No? Esto entiendo que está permitido, claro. Lo que está claro es que las empresas, las firmas, saben que si eso lo ponen a la venta es porque hay demanda. Con lo cual, aquí sí es interesante que el papel fundamental que tienen las madres y los padres como primeros y principales educadores de sus hijos. Y esa principal responsabilidad también está en, bueno, en explicar que efectivamente para que haya un correcto desarrollo de los menores hay que dejarles que crezcan y que se desarrollen en su infancia siendo niños. Porque la principal preocupación que tenemos ahora mismo y que reflejan también los especialistas es que estas edades tan tempranas, cómo acceden a esas relaciones sexuales, incluso en su propia sexualización de manera tan temprana, lo único que estamos viendo y que estamos recogiendo son efectos muy negativos para los niños y también para el desarrollo entre iguales, ¿no? Entre ellos mismos y la manera en que ellos se están tratando. Por tanto, creo que una responsabilidad de unos padres, desde luego yo si fuera esta madre, lo primero sería denunciarlo e ir a la propia firma y explicarlo. Y creo que cuantas más, porque son muchos los que opinan así y sería muy interesante que pudieran tener voz y voto, que para eso es fundamental el criterio que puedan tener educativo las madres y los padres. María José Oléste, lo he dicho. Gracias por vuestro tiempo y por vuestro trabajo, directora general de The Family Watch. Un saludo. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Aragón Radio Podcast.